Un tema también. Un tema también muy importante en el contexto de la vida, de todos los problemas que se nos plantean en la bioética actual, es el tema de la familia. La familia, que podríamos considerar, y así es como lo calificó por ejemplo el Papa Francisco recientemente en Filadelfia, es la obra maestra de Dios. Entonces la familia sin embargo en las últimas décadas, en los últimos años, está sufriendo una serie de ataques y está sufriendo, digamos, está pasando por una mala racha, vamos a decirlo de esta manera, por no decir una crisis. Hay una revista, que es una revista muy interesante, me gusta también aportar algún dato que no tenga que ver con, digamos, con una antropología cristiana. En este caso trata de una revista de divulgación científica, a confesional, que sin embargo nos dice, hizo un editorial, esta revista se llama The Ecologist, hizo un análisis de cuál es la situación de la familia en el momento actual, hace ya unos años, en el año 2010. Y en una editorial decía lo siguiente, en la medida en que una sociedad pierde sus estructuras tradicionales, sea la sociedad que sea, tenga el origen que tenga, las consecuencias son nefastas. Dice, ¿cómo reintegrarnos a ese mundo natural si seguimos destruyendo la familia, que es el núcleo ecológico por excelencia de la especie humana? Ya solo nos quedan, al menos en Occidente, decía este editorial, familias cada vez más atomizadas y desestructuradas. La familia nos conecta con el pasado y nos recuerda que sin presente no hay futuro. Sin familias solo queda soledad, negocios y tristeza. Yo creo que es muy significativo lo que nos dice aquí The Ecologist, repito, una revista totalmente a confesional, pero que está significando la importancia que tiene como una institución a la que se debe el éxito evolutivo, incluso biológico y cultural del ser humano. No es difícil, por tanto, llegar a la conclusión de que la familia, siendo como es la institución más valorada en todos los tipos de encuestas, luego cuando vas preguntando, la familia resulta que siempre es la institución más valorada. Pero hoy vivimos en un estado en el cual parece que la familia se entiende de otra manera, se entiende como un conjunto de individuos que conviven, que están bajo el mismo techo, pero muy lejos de lo que el Papa Francisco nos decía precisamente en Filadelfia, de lo que es un verdadero hogar, una familia. Bien, ¿cómo hemos llegado a este estado? Pues podríamos decir que a esto han contribuido sobre todo las corrientes postmodernistas y las ideologías que han ido surgiendo en las últimas décadas, bien, desde las que trataban de la igualdad de la mujer, la revolución sexual, todo esto, y sobre todo también dos innovaciones científicas que han llegado a desfiltuar un poco el sentido también del reproductivo del matrimonio, procreativo y unitivo, que son la fecundación in vitro, con lo cual se pueden tener hijos sin sexo, y también las técnicas anticonceptivas, que es todo lo contrario, sexo sin hijos. Bueno, pues dada la influencia de estas corrientes y dada las tendencias de estos avances científicos y dado el momento actual, pues realmente la familia se encuentra en una encrucijada. Y a mí me gustaría señalar cuatro aspectos, como cuatro ejes fundamentales, que yo creo que tiene que tenerse en cuenta para valorar realmente lo que es la familia. Y estos cuatro ejes son, ni más ni menos, o se basan sobre todo en cuatro características propias del ser humano. Y estas cuatro características propias del ser humano, que también la tienen algunas de ellas, no todas, evidentemente, la primera sobre todo es común a todos, como veremos ahora, pero muy propias del ser humano, son fundamentales para entender bien lo que es la familia. La primera de estas características es que somos seres sexuados. Se diga lo que se diga, las corrientes ideológicas, de que si el sexo es una opción, que si uno puede elegir ser esto o ser lo otro, lo cierto es que en nuestra, digamos, característica biológica, somos varones o somos mujeres, somos seres sexuados. No hay otra idea o no hay nada que pueda determinar que nuestra constitución genética x, 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 y mujer, varón, eso es una cuestión opcional. En absoluto eso no es una cuestión opcional. En contra de lo que dice la ideología de género, por ejemplo. En segundo lugar, por naturaleza, el ser humano es un ser familiar. Es un ser que necesita vivir en familia. Y además el éxito evolutivo y cultural de nuestra especie también tiene mucho que ver con la institución de la familia, padres e hijos, es decir, esa institución natural por la cual los hijos nacen en un seno en el cual van a ser educados. Es decir, los hijos nacen y son inmediatamente preparados para la vida en común e incluso para que sean provechosos para la sociedad. Entonces la comunidad familiar es una comunidad en la cual hay unos vínculos muy fuertes y en los cuales evidentemente se está educando a los niños, a los hijos. En tercer lugar, tercer eje seríamos seres sociales. El ser humano es un ser social, es un ser relacional. Para empezar somos la única especie que, entre otras cosas, además de otras cualidades, de la racionalidad, somos también la única especie que somos capaces de comunicarnos por medio del lenguaje articulado que llamamos, es decir, un lenguaje de ideas, no solamente de sonidos guturales o de alarmas que podemos transmitirnos. Nosotros nos transmitimos, nos comunicamos y además necesitamos comunicarnos para poder vivir en esa sociedad. Bueno, pues en la familia resulta que es la célula básica de la sociedad. Es donde los hijos son preparados para ser seres o personas útiles para la sociedad. Y esto también es un éxito biológico, un éxito en la biología. Es decir, realmente la familia es patrimonio natural de la humanidad. La humanidad ha tenido éxito y hemos sido una especie con un gran éxito evolutivo y cultural precisamente gracias a esas células de unión, las células básicas de la sociedad que son precisamente las familias, donde se protege a los hijos, se les da instrucciones y se les va acompañando durante la vida, donde los abuelos transmiten también sus experiencias y esa comunidad es muy beneficiosa para la perpetuación de la especie. No podemos pensar en un éxito de una especie en la cual todos fueran varones o todos fueran mujeres. Lo digo por los nuevos modelos que nos quieren introducir, nuevos modelos de familia. Y la cuarta y la más importante para mí de todos los ejes que componen y que dan sentido a la familia es el amor. Porque yo creo que el ser humano es un ser que al ser creado por Dios precisamente a su imagen y semejanza no puede ser de otra manera. Es un ser que está creado precisamente para amar. El ser humano necesita relacionarse con los demás precisamente por medio de unos lazos afectivos. Los lazos afectivos que hay entre los padres y los hijos y también con los abuelos, las tres generaciones. Hay un autor, un genetista que yo voy a mencionar por deformación profesional, voy a ser genetista, que es Teodosius Doschansky, que es un americano de origen polaco, que escribió una vez, bueno, escribió muchas cosas, pero entre otras muchas cosas decía que lo más importante del ser humano es precisamente los vínculos de amor. El mandamiento del amor es para él, porque eso así, y él lo encauza o lo dirige como un buen evolucionista que era hablando de la evolución de la especie, del milagro que ha sido una especie, digamos, bastante pobre en otras cualidades físicas, pero sin embargo con un gran éxito respecto a otros homínidos y otras especies parientes nuestras y se han quedado relegadas en una evolución inferior. ¿Cuál es lo que nos ha distinguido de esas otras especies? Pues sencillamente que hemos sido capaces de anteponer la racionalidad, de anteponer nuestra afectividad y de procurar el bien de nuestros descendientes, por ejemplo, y también proteger a nuestros antepasados. Es decir, esos dos polos de la vida, que son los hijos y los padres, pues unos porque realmente van a recibir nuestras instrucciones y van a ser el éxito de lo que venga en el futuro, pero también a base también de tener en cuenta a nuestros abuelos, que son los que nos van a permitir ganar en experiencias. Bueno, pues por esos cuatro ejes o estas cuatro cualidades que hemos dicho, somos seres exuados, somos seres familiares, somos seres sociales y además somos seres creados para el amor, podemos decir que todo eso donde encuentra realmente su explicación y se cristaliza en su máximo grado es en la familia. La familia es, desde todos los puntos de vista, pues algo que podríamos decir como que es patrimonio natural de la humanidad. Ningún otro modelo de familia de los que nos están proponiendo tiene, digamos, ni por asumo nada que ver con todo esto que acabamos de decir, ni hubiera sido posible un éxito evolutivo y cultural comparable como el que ha tenido lugar con el éxito de la especie humana con estos cuatro ejes que acabo de decir. Sexualidad, vida familiar, vida social y vida amorosa. Esos son los elementos básicos de una familia cristiana. Y termino con una frase también de Juan Pablo II que decía que la sexualidad humana comporta la capacidad de expresar el amor. Ese amor precisamente en el que el hombre persona se convierte en don y mediante este don realiza el sentido mismo de su ser y de su existir. La familia como institución natural, cultural y afectiva debe considerarse, por lo tanto, inherente a la condición humana y por lo tanto, lo que decíamos hace un momento, patrimonio natural de la humanidad. La familia que se acuerdió hace un sentido natural, que se acuerde a la medida del del universo como tightro. Gracias.